Y bueno, aprovechando que estamos aquí en las instalaciones de Casual, me encuentro con el grupo pasivo, como que no comieron frijoles, otra vez, me encuentro con el grupo pasivo, ándale, eso sí, o estaban cansadillos de estar tocando. Pues nos aventamos casi dos horas tocando, pero sí, estamos un poco cansados, pero estamos bien para la entrevista. Excelente, muchachos, me gustaría que se presentaran, que dijeran su nombre y qué instrumento tocan dentro de la agrupación y cuántos años tienen en la misma. Mi nombre es Eduardo Nava, toco el bajo y tengo tres meses en la agrupación. Bueno, muy bien, ¿por acá? Mi nombre es Alberto Echeverría y toco el acordeón. Muy bien, ¿cuántos años tienes en la agrupación? Pues como unos 17, yo lo empecé. ¿Tienes de los originales? Exacto. Excelente, ¿por acá? Mi nombre es Isaguir Rodríguez, soy segunda voz, tengo como dos meses aproximadamente. También está chiquito en la agrupación. Sí. ¿En la agrupación? Sí. ¿Por acá? Cristian Díaz, primera voz y bajo quinto, y pues también, de 17 años, soy de los fundadores del grupo. Ya les vamos a cantar la de Amo su Inocencia. Ay, 17 años. No se la saben, ¿no? ¿Qué onda con ustedes, eh? Andan dormidillos, ¿eh? Ay, por acá. Eduardo González Salas, soy percussionista y animador, y tengo alrededor de cuatro meses con la agrupación. Excelente, ¿y por allá? Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Casio, soy baterista de la agrupación, y tengo aproximadamente tres meses perteneciendo a este gran equipo. Muy bien, todos son muy jóvenes, excepción desde el vocalista y acá, mi compadre. Ya nos mataste, ya nos mataste. Dije jóvenes en la agrupación, no jóvenes de edad, porque si me pongo balconera, aquí salen los 41, y no sé qué. Ah, no, verdad, son no. No, 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 creo que no, todavía no, pero más o menos. Ya andas rondándolos. Más o menos. Excelente. ¿Nos pudieras comentar cuántos años tiene la agrupación ahora sí? La agrupación, tenemos 17 años, 17 años en el gusto de la gente, en toda la comarca lagunera, pues obviamente ya la raza nos conoce. Por todo lo que hemos andado aquí en todos los lugares, bares, bailes, eventos, de todo. ¿Y qué nuevos proyectos traen en Puerta? Mira, ahorita traemos, por ejemplo, se acaban de integrar mis nuevos compañeros, mis amigos, nuevos compañeros. Este, traemos ahorita un proyecto de hacer un video, con una producción nueva. No queremos hacerlo de 10 canciones como tradicionalmente lo hacen, va. Queremos sacar, aunque sean unas dos canciones, para hacer algunos videos, para que la gente se vuelva a meter a nuestras canciones. Excelente. Por ahí, ¿los compositores son ustedes mismos o quiénes son sus compositores principales? El compositor de cabecera, nosotros siempre lo ha sido Christian Díaz, que es el vocalista y primera, el vocalista bajo sexto, perdón. Él compone muy bien, algunas canciones son mías también, pero en realidad casi todas las rolas, él es el que las compona. Ponlo nervioso para que te diga cuáles compone. A ver, sí, vamos a entrevistar acá por acá. Christian, ¿me dijiste? Christian Díaz. A ver, Christian, déjame, te paso por acá, Chuparrito. ¿Qué onda? ¿Por qué tú eres aquí el compositor de las canciones de Pasivo? ¿Por qué? ¿En quién te inspiras? Me imagino que todas esas canciones tienen nombre y apellido, ¿no? Algunas sí, algunas sí, y otras pues salen, al ahí se van, o sea, no, bueno, no al ahí se van, pero tienen obviamente su sentido, historia y todo. O sea, obviamente, pues uno que llega a realizar ciertas letras se basa así en vivencias de compañeros y también propias, pero aparte también, obviamente, vas buscando como que la onda de que se enganche la raza con ese tipo de historias, o sea, para que se les quede, o sea, vaya, vaya, por ahí va el rollo, sí. Ahorita va a decir que el primo dio un amigo y que le han contado, ¿verdad que sí? Ándale, pues sí, o sea, ¿qué más te puedo decir? Sí. Bueno, ¿y cuál es la canción que más te ha gustado componer? Ah, mira, hay una... Me llegó más, o sea, es así... Pues sí, hay una en especial, obviamente, como tú dices que son, obviamente, mi vivencias personales es una que se llama, este, se llama como lastima, fue, este, obviamente, una etapa de mi vida que mi madre no estuvo conmigo y con mis hermanos, y, este, y pues salió, o sea, salió, obviamente, de, pues, del corazón, sí. Es una canción que, obviamente, me marcó, no se promocionó mucho, pero, este, es una de mis especiales, sinceramente. ¿Está publicada en las redes sociales o solamente en algún álbum? No, fíjate que no, o sea, la grabamos, pero como te comento, no, no la promocionamos como debería haber sido, este, pero ahí está, o sea, ahí está, y te digo, es una de las rolitas que, que me llegan, o sea, me llegan. Pues ahorita llegando a casita todo el mundo a la busca, ¿cómo la estimo, va, para, 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 ¿cómo la estima? Muchísimas rolas en YouTube, pero esa no está, pero está Acaríciame, que es una de las rolas que nos identifican nosotros como grupo, este, podría decir que es el dip, ¿no, va, del grupo? Este, eso sí está en, en YouTube, está en las redes, en varios lados, ahí lo pueden encontrar como Acaríciame, y ahí sale, ¿va? Están muchísimas rolas ahí, esa no está, precisamente, pero sí tenemos mucho material dentro de YouTube para que la gente ahí se meta a buscarlos. Y próximamente, te digo, ya estamos en planes para grabar, aunque sea dos rolas, este, inéditas, y meternos a grabar, queremos grabarlo así como en un estudio, así, para que también quede plasmado ahí el video. ¿Van a escoger Muchachas Laguaneras? Eh, sí, te, nos pones tu teléfono, ¿no? Ah, claro, yo ya estoy ahí en el, ah, ja, 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 ya tengo champa, ah, ja, ja, ja. Muchachos, las redes sociales, recuérdanselas a sus seguidoras. Nos pueden encontrar ahí en Facebook como Grupo Pasivo, con doble Z, porque mucha gente le pone ese y nos sale, con doble Z, Grupo Pasivo, ahí nos pueden encontrar en Facebook, y nos pueden también buscar en nuestro contacto de teléfono WhatsApp, que es este 8711-36-3152, estamos a sus órdenes para cualquier contratación, evento, lo que sea. Particular y todo. Sí, estamos a la orden del público. Bueno, ya por último, no sé si quieran mandar algún saludo, aprovechando que ya estamos aquí todos, no sé si por allá o por acá empezamos, pero... Pues yo, más que nada, a toda la gente, los amigos, conocidos que son seguidores del grupo, un saludote para todos, y pues aprovechando de invitarlos a que nos acompañen aquí a Casuales por Bar, que estamos todos los viernes, sábados y domingos, tres tandas por día, a partir de las nueve de la noche, con todo lo mejor de la música de Norteña, sábado en Grupo Pasivo, y con las mejores promociones en Cheve, en comida, taquitos, etc. Está muy, muy sabroso todo. Los invito y esperamos a que vengan y se siga poniendo lleno. Muy bien, ¿por acá de...? Los domingos, ya ves que Santos va a entrar a Liguilla, igual y aquí se va a poner a la máquina, tocamos por lo regular en la tarde de 4 a 6, comienza el juego, y terminando el juego volvemos a tocar. ¿Se anudan? Para que toda la raza se venga aquí a Casuales por Bar. Excelente, muy bien, ¿por acá Eli? No, pues yo quiero mandarles saludos a mi familia, igual invitarlos a que nos sigan apoyando en redes sociales, vengan a vernos, está muy chido este rollo y la música, pues el mejor ambiente, para que se vengan aquí a la Casuales. Tal vez a lo mejor la gente se da cuenta que ya son nuevos integrantes, tocamos lo mismo, estamos en la misma esencia del grupo, ellos son, nos acaban de, acaban de entrar con nosotros y la neta estamos muy agradecidos, Cristian y yo, porque son muy buenos músicos, tocan muy bien y este, es una nueva imagen, nueva generación, ¿verdad? Agarraron la onda al ologo. Sí, agarraron la onda y venimos con todo, en este 2018 invitamos a la gente a que nos hable, nos contacte, estamos para sus eventos y para cualquier cosa que se les ofrezca. Excelente, una pregunta más, ¿qué es? Sí, digo. Este, creo que fundamental, no, 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 ¿por qué se llaman pasivo? O sea, ¿qué es pasivo? Luego lo van a balconear, ¿eh? Oye, oye, no somos gays, ¿por qué mucha gente dice eso? Oye, yo iba a pensar que activo y pasivo eso de la contabilidad, pero no, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Ya, ya, una vez que platiqué eso, ¿no? Creo, creo, ya no me acuerdo. Mira, este, lo que pasa es que, haz de cuenta que cuando iniciamos el grupo, este, Chris es de la Facultad de Contabilidad, la FECA, y haz de cuenta que ahí ensayábamos en el auditorio de ahí de la FECA, y este, pues en realidad de ahí salió el mote, porque ya ves que pasivos y activos y todo ese rollo, pero haz de cuenta que como ya no íbamos, o sea, pues no íbamos a estar siempre ahí, quisimos darle un cambio, poniéndole las dos saltas, ¿no?, para que la gente nos identificara ya como otra cosa, y se nos quedó el mote, y así hemos trabajado por más de 17 años. O sea, que más o menos le andaba atinando, fíjense, con eso de la contabilidad no andaba tan errada, entonces eres mi colega. ¡Eh, chócala! Nada que ver con lo de pasivos y activos en otra forma, ¿eh? Pasivos y activos, ah, del otro no, nada que ver, ¿eh? Bueno, muchachos, pues para mí fue un gran gusto haber estado aquí con ustedes, me da mucha alegría estar aquí conviviendo con ustedes, la verdad es que ambientan bastante bien, yo también los invito a que se den una vueltecita por aquí a Casual. ¿Y pasan los bloopers? Los bloopers, ah, sí, no, 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 no. Esto fue todo por mi parte, yo soy Elixir Escarcega con los de... ¡Pasivos! ¡Saludos! Bye.